Hola amigos, en el espacio de hoy de Ministerio de Channel os voy a poner una imagen, una imagen que me ha llegado por WhatsApp y que la imagen habla por sí sola. Vais a ver ahora la imagen y la comentamos. Bueno, no es que la imagen hable por sí sola, ya veis que no dice nada, pero da muchísima información. De momento es todo lo que tenemos, esta imagen. Veis un mapa geográfico, veis un coche con una carrocería, sí, es un mini Zeta, y veis cuatro ciudades ordenadas cronológicamente. El Club de Autoceta en Barcelona, 21-22 de marzo, luego veis la ciudad de Madrid, Madrid Zeta, el Club, 23-24 de mayo, le sigue la ciudad de Estella en Navarra, Club 948RC, 5-6 de septiembre, y Club BMZ en Bilbao, en Vizcaya, 7 y 8 de noviembre, 2015. Bueno, ya veis, no es un acertijo, o sea, este mapa nos va dando pistas de algo que se cuece, algo que ya está muy ligado, que son las Inter Club Mini Z series. No tengo más información, de momento solo me ha pasado esto y me han dicho, puedes enseñarlo, ya puedes dar estas fechas, pero todavía hay cosas que queremos comentar nosotros mismos y eso es lo que vamos a hacer. No sé decir cuándo, pero creo que será muy próximamente. Tendremos aquí a los representantes de todos, la técnica lo hará posible, a los representantes de todos estos clubs, podremos ver sus instalaciones y ellos mismos contestarán a las preguntas que nos surgen al ver esta imagen. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿Formatos, reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera? Ellos mismos nos van a contestar que son los principales impulsores de esta competición. Así que os emplazo a que estéis atentos a nuestro canal, porque en breve mucha más información de este nuevo campeonato que surge con mucha fuerza. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado esta información oscura, aún no concreta, dadle al me gusta. Suscribiros por favor al canal si no lo estáis y estaréis al día de lo que le sigue. Y si os surgen comentarios, que seguro que sí, pues ya nos los podéis enviar que iremos contestando lo que sepamos. Podéis también compartir la noticia con todos los interesados, toda la comunidad minicetera de España, pues puede ya conocer esta noticia. Bombazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!